Y ya abren las compuertas, sí, están en carrera, Maromero sale último. Mientras tanto, Tailstone, en los primeros 125 metros, domina por el pescueso para el segundo, le ataca a 80 Water Street y en el poste de los 800, 80 Water Street domina por cabeza. Tailstone para el segundo lugar a cuatro cuerpos, Purinona Show para el tercero a uno y medio. En el cuarto lugar, Teton, Telon, van al poste de los 500 metros y 80 Water Street sigue dominando medio cuerpo. Un cuerpo ahora, su ventaja en los 400 finales. Para el segundo sigue, Tolteis, para el tercero dentro, adelanta Trollobus. Aquí en los 225 metros finales, 80 Water Street mantiene con dos cuerpos y medio. En los 100 metros finales, dos cuerpos y medio, su ventaja. Trollobus pasa al segundo, descuenta, pero es tarde para él. Ganó por un cuerpo, 80 Water Street, para el segundo Trollobus. Little Distorted al tercero. Luego quedó el ejemplar a Tailstone. El resto atrás, contesto en talón en el último lugar. Trollobus. ¡Gracias! Cubreblス. ¡Gracias! Cubreblus, cubreblus. Cubreblus. ¿Qué me deten? ¡Gracias! ¡Gracias!